La verdad es que estoy bastante emocionada de poder presentar este tema ante ustedes y pues bueno, vamos a empezar con una pregunta que es pues un caso clínico bastante sencillo de resolver. Es el caso de una mujer de 32 años que se presenta a evaluación de primera vez por aparición de úlceras orales dolorosas de dos días de evolución acompañado de fiebre cuantificada por termómetro también de dos días de evolución. Ella refiere que la fiebre pues no tiene un predominio de horario y que oscila en los 38.5 hasta 39 grados. Entonces, si yo les preguntara cuál sería, estamos en el área de reumatología, ¿cuál sería el primer diagnóstico reumatológico en el que ustedes pensarían en una mujer con estas características? No tenemos más datos clínicos, no hay más historia, no hay antecedentes, no hay nada más. Solo es esto. Si ustedes me dijeran, ¿qué pensarían? ¿Cuál sería el primer diagnóstico? Lupus, ¿verdad? Este sería el primer diagnóstico reumatológico que pensaríamos. Pero, si ustedes se recuerdan de esta serie muy famosa, o sea, no, no siempre va a ser lupus, a menos que el reumatólogo lo diga. Y el objetivo pues de esta charla precisamente es eso, pensar fuera de la caja de las enfermedades clásicas autoinmunes reumatológicas, que hay muchos otros síndromes que van a ser menos frecuentes, pero que vale la pena en la formación de medicina interna siempre tener ese listado de otros diagnósticos. Entonces, si podemos dividir nosotros las enfermedades reumatológicas, también podríamos clasificarlas como enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Y las vamos a dividir en tres subtipos que esta división va a depender de qué parte del sistema inmune va a estar implicado. Si es el sistema inmune innato, si es una participación del sistema inmune innato más el sistema inmune adaptativo o puramente el sistema inmune adaptativo. El término de autoinflamación es relativamente joven, ¿verdad? En 1999 fue que se introdujo este término por McDermott y Kastner, quienes describieron por primera vez en una familia un grupo de personas que tenían un síndrome de TRAPS o un síndrome inflamatorio asociado a la mutación en el interferón, al factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Y lo característico aquí era que había una respuesta, ya sea inflamatoria local o sistémica, que no era provocada, pero que lo característico era que no tenía la presencia de autoanticuerpos, ¿verdad? Entonces, la distinción o la clasificación molecular y genética de este grupo de personas hizo una clara distinción en pacientes que tenían enfermedad autoinmune puramente y pacientes que tenían enfermedades del sistema innato que eran enfermedades autoinflamatorias. Entonces, cuando nosotros vemos este término, podemos también separar las enfermedades autoinflamatorias en enfermedades que van a ser monogénicas puras o enfermedades que van a ser complejas que las vamos a ver hoy, ¿verdad? Y hay un grupo de pacientes que van a tener un patrón mixto que todavía no logramos elucidar. Si es más hacia lo autoinflamatorio o hacia lo autoinmune, como por ejemplo la enfermedad de Besset, la psoriasis, que es una enfermedad muy común, para esa no clasifican ninguna de estas dos, o las espondiloartritis, ¿verdad? Ahora las autoinmunes puras son las que ustedes conocen comúnmente, artritis, lupus, vasculitis, de cualquier tipo, principalmente las vasculitis sangra. Entonces, vamos a repasar un poquito cómo interactúa el sistema inmune innato para entender cuál es la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, recordando, el sistema inmune innato va a tener un grupo de células principales que van a ser las encargadas de generar toda la respuesta, ¿verdad? Estas van a ser células dendríticas, macrófagos, monocitos, y estos se van a activar a partir de señalizadores, ¿verdad? Estos receptores que van a ser receptores tanto de señalización, pueden estar en la superficie celular, pero también pueden ser receptores citosólicos, endoplásmicos, y que van a responder a un grupo limitado de patrones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen las características, porque estos se derivan de una línea germinal, no tienen memoria, ¿verdad?, pero la respuesta es inmediata, y lo característico va a ser que van a responder a estos patrones. Aquí los que más nos interesan son los patrones moleculares de daño, ¿verdad?, porque estos patrones moleculares de daño van a ser como el principal trigger o iniciador, ¿verdad?, de estas enfermedades. Entonces, lo que ustedes ven aquí que dice señal 1, pues es un receptor de tipo TOL, que esos pueden haber tres tipos, pero los receptores tipo TOL los conocemos más porque responden a patrones moleculares asociados a moléculas, ¿verdad?, principalmente en su respuesta a enfermedades infecciosas, pero también pueden responder a patrones moleculares asociados a daño. Y en la señal 2 vemos un receptor de tipo NOD, que estos son los clásicos de las enfermedades autoinflamatorias porque van a responder más a patrones asociados a daño y de ahí es donde viene, pues, el famoso inflamosoma, ¿verdad?, que es el tipo, el receptor tipo 3. ¿Cuál es la importancia, entonces, de esta respuesta? Pues una vez que se active la señal 1 o la señal 2, ya sea por un receptor de tipo TOL o por un receptor de tipo NOD, van a activar, o su producto final va a ser la producción de interleucina 1-beta, ¿verdad?, pero el receptor de tipo TOL lo va a hacer activando el factor nuclear Kappa-beta, que, pues, ahí vamos a encontrar algunas mutaciones que nos van a llevar al desarrollo de una enfermedad autoinflamatoria y esto, una vez que el factor nuclear Kappa-beta está activado, pues, va a activar todo el sistema de caspasas que va a llevar a la activación de la prointerleucina 1-beta a interleucina 1-beta. Y en la señal 2, nos vamos a saltar el paso del factor nuclear Kappa-beta porque la señal 2, el receptor tipo NOD, va a activar directamente el inflamosoma y este activa el sistema de las caspasas y va a llevar a la producción otra vez de interleucina 1-beta. De la mano de la interleucina 1-beta siempre, siempre va a haber interleucina 1-18, ¿verdad? Y entonces, esa secreción de ambas interleucinas, pues, va a llevar a un loop que puede ser interminable si no tenemos una regulación endógena autoinflamatoria, ¿verdad? Y a partir de esta cascada, pues, ya se va a activar todas las vías STAT, va a haber producción también de interferón de tipo 1 e interleucina 10 que también pueden activar a los receptores tipo TOL. De los otros mecanismos, únicamente quise poner el mecanismo de ubiquitina porque este cambio postraducional de las proteínas o esta adaptación postraducional a través de la enzima LUAC es uno de los mecanismos también que se ven alterados y que son mecanismos patogénicos para la aparición de una enfermedad autoinflamatoria. Entonces, ya teniendo esto en mente, o sea, nosotros podemos ver el monocito y saber con este esquema cuáles son los mecanismos patogénicos de una enfermedad autoinflamatoria. Entonces, pueden haber enfermedades o las más frecuentes van a ser las inflamosomopatías en donde puede haber una sobreactivación del inflamosoma o puede haber una sobreproducción de los genes que codifican a las proteínas del inflamosoma y esto va a llevar a la aparición de una enfermedad autoinflamatoria. También las interferonopatías de tipo 1, aquí ya sea que haya una mutación en el receptor o una sobreexpresión del receptor que va a hacer que se active con más frecuencia la producción de interferon de tipo 1. El estrés en el retrículo endoplásmico, esto ya es a nivel mitocondrial. Mientras más estrés oxidativo exista, más ubiquitinización va a haber, mientras más ubiquitinizan las proteínas y no hay una capacidad como para procesar ese estrés oxidativo, más expresión va a haber, más activación de las caspasas y más producción de interleucina 1-beta e interleucina 1-18. También, como vimos al inicio, un paso muy importante es la activación del factor nuclear kappa beta, entonces cualquier mutación en el gen que codifica el factor nuclear, pues puede ser un mecanismo patogénico y la deficiencia de ADA2, que el ADA2 funciona para la diferenciación de los macrófagos. Los macrófagos de tipo 2 son los antiinflamatorios. Cuando hay una deficiencia de ADA2, vamos a tener más producción de macrófagos de tipo M1 y eso va a llevar al desbalance también. Ahora, las mutaciones de los antagonistas endógenos y las actinopatías son mecanismos patogénicos que no se han visto que interactúen en enfermedades autoinflamatorias de aparición en el adulto, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esta pregunta. En realidad, los síndromes autoinflamatorios pueden tener un inicio en el adulto o son diagnósticos tardíos, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Era como muy estigmatizado que las personas con enfermedad autoinflamatoria tenían que ser diagnosticados en los primeros años de vida, ¿verdad? y a partir de un tiempo empezamos a ver que no, o sea, con el descubrimiento del genoma humano y con la codificación, cada vez más personas que tenían una enfermedad tenían algo autoinmune, pero no sabíamos qué, pues ya se les empezó a poner nombre a esos padecimientos. Aquí vemos un caso clásico de traps, ¿verdad? En un niño, ustedes pueden ver ahí las lesiones urticariales que tiene en piel, el rash multiforme en el área intertriginosa, el edema bipalpebral que desarrollan y una inflamación muscular proximal bien localizada solo hacia un lado, ¿verdad? Unilateral. Y del otro lado, pues vemos imágenes de lesiones o una dermatosis neutrofílica y la aparición de pústulas en un paciente de 60 años con un diagnóstico de VEXAS. Entonces, ¿es posible realmente que haya síndromes autoinflamatorios de aparición en el adulto? Y pues la respuesta es que sí, ¿verdad? Las enfermedades monogénicas no necesariamente deben ser diagnosticadas en los primeros años de vida. Y lo más frecuente o la razón por la que un adulto puede tener el aparecimiento de una enfermedad autoinflamatoria monogénica, pues es por las mutaciones somáticas, pero aquí podemos ver ejemplos de distintos cambios que pueden ser postraduccionales también o mutaciones que van a ser hipomórficas que aparecen en el adulto, ¿verdad? Por tener un ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, definitivamente va a ser, iba a ser un poco aburrido poner la epidemiología de cada síndrome autoinflamatorio. Creo que todos sabemos que hay enfermedades autoinflamatorias como la fiebre mediterránea familiar que ya sabemos en qué población la vamos a ir a buscar, pero para que tuviéramos una idea, vemos aquí en el recuadro que está en rosa o en rojo que los síndromes autoinflamatorios a partir de los 20 años pues sí se encuentran mutaciones tanto en los receptores, perdón, en los genes que codifican NOD y la mevalonatoquinasa también a partir de los 35 años que no sería lo primero en lo que nosotros pensaríamos. Entonces, si ven, podemos ver mutaciones en el gen, por ejemplo, de la uiquitina 1A hasta los 80 años, ¿verdad? Entonces, no es descabellado que cuando damos el listado de problemas ante un paciente que está en sospecha o en estudio de una enfermedad inmunológica, tengamos en cuenta siempre los síndromes autoinflamatorios. Entonces, siguiendo con el caso, ¿verdad? Porque pues vamos a llegar a la conclusión del caso del inicio, ¿verdad? No era lupus, pero entonces, ¿qué es? Pues resulta que un mes después la paciente reconsulta y en esta ocasión pues aparece nuevamente con un cuadro febril, las características de la fiebre son similares tiene tres días de evolución y en esta ocasión en la exploración física pues tiene un nódulo submandibular, una adenopatía submandibular que es dolorosa y que es retráctil, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión pues sí se solicitan estudios de laboratorio y se encuentran que tiene una leucocitosis con neutrofilia marcada, una velocidad de eritrocedimentación en 68 milímetros por hora y proteína se reactiva en 24. En ese momento pues la paciente es derivada inmediatamente a hematología, se realiza un frote en sangre periférica el cual pues muestra únicamente lo que la hematología ya nos había dicho, leucocitosis marcada neutrofilia pero ninguna célula inmadura y se le realiza una biopsia de la adenopatía que únicamente demuestra cambios por inflamación aguda sin ninguna otra característica. Entonces en ese momento la paciente nuevamente recibe tratamiento sintomático. Entonces pues ahí vamos a ir viendo el avance del caso yo creo que ustedes van pensando de una vez otros diagnósticos diferenciales conforme vayamos avanzando. Entonces primero vamos a hablar de los síndromes monogénicos y uno de los más conocidos pues es el síndrome periódico asociado al factor de necrosis tumoral alfa que es el síndrome de TAPS este es un síndrome autosómico autosómico dominante y que la mutación se va a encontrar principalmente en el receptor en el gen perdón que codifica el receptor de tipo 1. Se ha reportado que hasta el 22% de las personas pueden presentarse con inicio en el adulto y vamos a clasificar digamos con inicio en el adulto a partir de los 18 años y el caso de mayor edad reportado es un paciente de 63 años ¿cuáles van a ser los síntomas característicos de un síndrome de TAPS? Principalmente pues el edema periorbitario la fiebre va a estar presente en todos los síndromes por eso anteriormente se llamaban síndromes periódicos febriles característicamente pueden tener pleuropericarditis peritonitis o inflamación de todas las erosas y van a presentarse más que con artritis artralgia y estas artralgias van a ser de articulaciones grandes principalmente los pacientes pues pueden presentarse con mayor frecuencia en el adulto con cefalea y con pericarditis sin tener la afectación pleural y la afectación peritoneal lo característico es que este síndrome periódico se presente aproximadamente cada cuatro u ocho semanas lo más que puede durar son tres semanas pero no es lo más frecuente lo frecuente es que dure el curso de la enfermedad sea entre seis y siete días el tratamiento pues de un síndrome periódico puede ser con antiinflamatorios de tipo no esteroide glucocorticoides colchicina pero si dura más de tres semanas y tienen que ir directamente a un tratamiento con un antitnf que de todos los antitnf que hay etanercept es el que ha demostrado que tiene mejor eficacia y que tenemos disponible en Guatemala también inhibidores de interleucina 1 como canaquinumab pueden ser también una opción si no tienen una buena respuesta a los antitnf luego pues tenemos el síndrome periódico asociado a criopirina que este es el síndrome conocido como CAPS este también va a ser un síndrome autosómico dominante y de este pues tenemos tres variantes las variantes van a tener una diferenciación únicamente en si es inducido por el frío o no esto es algo muy característico porque los pacientes que tienen asociación al frío pues sí en las primeras horas de exposición a temperaturas más bajas de las que están acostumbrados inmediatamente van a empezar con fiebre pueden tener crisis de urticaria artralgia artritis y característicamente a largo plazo pueden tener cuadros de sordera neurosensorial y pues aquí donde vamos a ver la mutación principalmente va a ser en el inflamosoma que el que nosotros más conocemos es el receptor de tipo NOD que contiene tres que es esto que se llama NLRP3 y el cuadro puede durar entre horas y días y también puede ser desencadenado por privación del sueño por el consumo de bebidas alcohólicas y también por estrés agudo en este grupo de pacientes si es muy importante iniciar el tratamiento inmediatamente porque hasta el 25% pueden desarrollar amiloidosis de tipo AA y ellos pues si no responden al uso de glucocorticoides a INES ni colchicina e inmediatamente ellos tendrían que ir a un tratamiento con inhibidores de interleucina 1 el siguiente sínome pues es la por insuficiencia de H20 en este en este trastorno pues es más frecuente que lo vayan a ver los hematólogos primero porque está muy relacionado a gamapatías monoclonales entonces muchas veces pues el diagnóstico se queda como inconcluso debido a debido a esta característica los pacientes pues van a presentarse con úlceras orales y genitales pueden tener manifestaciones de enfermedad inflamatoria intestinal muchos son mal clasificados como enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria y también se van a presentar con dermatosis neutrofílicas también pueden ser dermatosis urticariales y esto pues es lo que hace que haya una confusión con el diagnóstico la mayoría de pacientes que tienen un diagnóstico de APLO insuficiencia H20 pues han tenido tratamiento anteriormente ya con medicamentos biológicos o glucocorticoides porque están clasificados como enfermedades inflamatorias intestinales y pues después de un tiempo y con la codificación pues del genoma humano pues se encontró esta mutación este también pues es un trastorno autosómico dominante y aquí lo que hay pues es una mutación en el factor de necrosis tumoral alfa y vamos a tener síntomas también atípicos como uveitis o vasculitis retiniana si hay una buena respuesta al tratamiento con colchicina o con fármacos modificadores de la enfermedad clásicos glucocorticoides en realidad aquí tenemos un espectro un poquito más amplio de tratamiento que incluye incluso las moléculas inhibidoras de YAC en la deficiencia de ADA2 pues este sí ya es un trastorno autosómico recesivo que puede presentarse con vasculitis ya sea de pequeño o mediano vaso esto pues va a llevar a que los pacientes tengan síntomas como el híbedo racemosa pueden tener una vasculopatía en mesentéricas y también en arterias renales que recuerda mucho a la poliateritis nodosa se pueden presentar también con eventos cerebrovasculares isquémicos y tienen esplenomegalia lo más frecuente es que el 75% de los pacientes se presenten con manifestaciones al sistema nervioso central y que tengan manifestaciones cutáneas y estos pues también pueden tener este hasta en un 20% hipogamaglobulinemia o citopenias que los llevan a ser diagnosticados también con inmunodeficiencias ¿verdad? ellos sí pueden responder bien a las terapias con antitnf con inhibidores del factor necrosis tumoral alfa con rituximab y quienes no responden y tienen hipogamaglobulinemia de tipo M pues sí deberían de ir a un trasplante inmediatamente ¿verdad? trasplante de médula ósea y pues esta es una de mis enfermedades favoritas autoinflamatorias el síndrome de Bexas porque pues es una enfermedad relativamente joven en el 2020 fue que se logró se logró codificar ¿verdad? del gen y clasificar a muchos pacientes que anteriormente tenían diagnóstico de vasculitis de tipo Anca o enfermedad por depósito de IgG4 pero que no tenían una adecuada respuesta al tratamiento se comportaban de una forma atípica lo que siempre estábamos acostumbrados a ver en estas dos enfermedades y pues el síndrome de Bexas es un trastorno en donde vamos a tener una mutación en el gen de ubiquitina 1 principalmente se encuentra en pacientes arriba de los 60 años el pico más alto es arriba de los 64 años van a tener aparición de sordera neurosensorial pueden presentarse con alveolitis pleuritis síndromes mielodisplásicos trombosis venosas profundas que también pueden ser trombosis cerebrales o trombosis o tromboembolias pulmonares y tienen manifestaciones de vasculitis de pequeño y mediano vaso los síndromes mielodisplásicos por lo general son de bajo grado entonces son pacientes que llevan muchos años en un seguimiento pueden tener hasta 3 o 4 años de estar en un seguimiento por anemia únicamente pero empiezan a tener todas estas manifestaciones y además de eso pues se pueden presentar con cistitis intersticial y cualquier otra citopenia para hacer la secuenciación de la ubiquitina 1 pues eso sí no lo tenemos disponible todavía si en algún momento tuvieran un caso sospechoso de vexas avísenme inmediatamente vamos a mandar la secuenciación tuvimos un caso recientemente en el hospital en el Herrera de un paciente con alta sospecha de vexas ya tenía 5 años de evolución con todos los síntomas lastimosamente pues tuvo una trombosis coronaria y no logramos hacer la secuenciación genética entonces si logramos llegar al diagnóstico antes de que de que esto suceda probablemente el pronóstico del paciente va a ser diferente en un plazo de 5 años entonces el tratamiento y aquí yo siempre me da risa porque es cierto al final el diagnóstico le vamos a dar de todos modos esteroides sí pero va a guiar el tratamiento con el con el inmunosupresor ¿verdad? vamos a saber a qué apuntar vamos a saber qué buscar en la terapia blanco y cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente pero podemos usar glucocorticoides fármacos modificadores de la enfermedad y principalmente pues micoflavín o rituximab que son las mejores opciones de tratamiento para estos pacientes bueno siguiendo con el caso de nuestra paciente anterior pues se presenta de nueva cuenta a la emergencia esta vez dos meses después de haberla visto en la última consulta en esa ocasión de igual manera tiene fiebre de igual manera tiene úlceras orales de igual manera apareció una una enopatía cervical pero en esta ocasión pues también tiene dolor articular que es un dolor articular inflamatorio en articulaciones pequeñas en ese momento pues se envía una evaluación con reumatología que inicia un antiinflamatorio de tipo no esteroide únicamente como tratamiento sintomático y se solicitan estas pruebas ya teniendo en cuenta que ya había sido abordada por el servicio de hematología entonces se pidieron anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia un anti-DNA anti-SM complemento C3-C4 y nuevamente una velocidad de eritro sedimentación y proteína C reactiva hasta aquí ¿alguien tiene idea de algún otro diagnóstico? siguen pensando que puede ser lupus en reumo igual pensamos que podía ser lupus por eso pedimos los anticuerpos entonces doctora buenos días buenos días tal vez no es el caso tal vez si la paciente tuviera descendencia del Mediterráneo o allá por el Medio Oriente se podría pensar en una enfermedad de Besset por las úlceras orales y también no se descarta que pudiera presentar adenopatías si la enfermedad de Besset podría ser un diagnóstico diferencial en donde más buscarías buscarías úlceras genitales genitales y la característica de las úlceras es que no van a ser úlceras unipolares sino úlceras bipolares pero si es un buen diagnóstico y dentro de las enfermedades inmunológicas ¿cómo clasificarías si es un Besset una autoinflamatoria una autoinmune o un patrón mixto? No estoy muy seguro pero podría ser como una autoinflamatoria no nosotros tampoco estamos muy seguros por eso entra en el patrón mixto entonces recuérdense de las enfermedades de patrón mixto son Besset psoriasis y espondiloartritis principalmente pero muy bien es un buen diagnóstico diferencial entonces vamos a pasar a las enfermedades que no son monogénicas sino las enfermedades que ya son complejas son autoinflamatorias complejas pero no derivan solamente de un gen la más conocida yo sé que ustedes si han tenido pacientes con una fiebre de origen a determinar o de origen desconocido tiene que estar dentro de sus diagnósticos diferenciales la enfermedad de estilo del adulto y la enfermedad de estilo del adulto se caracteriza por presentar fiebre de 39 grados de temperatura esta es la que puede tener el curso más largo de todos los síndromes periódicos febriles puede durar la fiebre hasta 21 días así 39 grados y se presenta con hepatosplenomegalia pueden tener odinofagia o faringitis y característicamente pues van a tener un rash asalmonelado que va a ser evanescente que se va a presentar justo cuando el paciente inicia con escalofríos y va a tener el episodio febril es bastante difícil que ustedes vayan a encontrar a un paciente con el rash clásico recordémonos que también dependiendo del fototipo del paciente así va a ser también la coloración la coloración del rash entonces no siempre lo esperen asalmonelado puede ser un rash eritematoso o también puede ser eritemato violáceo pero hay que buscarlo siempre en el tronco y en el abdomen nunca en brazos ni en piernas pueden tener pero no va a ser ahí el principal sitio de aparición es frecuente también que puedan tener urticaria o puedan tener eczema van a tener mialgias o dolor articular artralgias linfadenopatía y la complicación más grave de una enfermedad de estilo del adulto que es el síndrome de activación de activación de macrófagos que no queremos nunca que un paciente entre en un síndrome de activación de macrófagos porque en realidad es muy difícil poder revertir esa respuesta inflamatoria y que yo creo que todos hemos tenido un acercamiento con el MAS a partir de COVID porque la respuesta inflamatoria de COVID es muy parecida al síndrome de activación de macrófagos y en la enfermedad de estilo del adulto pues los pacientes van a responder muy bien a los episodios si los agarramos en la primera semana pueden responder muy bien al uso de antiinflamatorios de tipo no esteroide aquí no hay uno superior a otro el que más está estudiado es en la indometasina tiene mucho efecto gastrolesivo entonces podemos usar cualquier cualquier AINE que esté disponible el uso de glucocorticoides también es bastante efectivo sobre todo en pulso si estamos ante una ante un síndrome de activación de macrófagos pero también se pueden utilizar se puede utilizar metrotexato inhibidores de interleucina 1 es el tratamiento de primera línea pero si no tenemos también podemos usar inhibidores de interleucina 6 o inhibidores del factor de microsis tumoral alfa el síndrome de schnitzler puede ser uno de los síndromes menos más frecuentes y menos diagnosticados ¿por qué? porque están clasificados como urticarias crónicas por lo general pero en este síndrome un síntoma clave que podemos buscar son pacientes que tienen antecedente de urticaria y que desarrollan vasculitis urticarial y que la característica va a ser para que los pacientes con vasculitis urticarial siempre la urticaria les va a dejar una cicatriz va a dejar una mácula si hay máculas después de un episodio de urticaria hay que pensar siempre en este síndrome y algo característico es que van a tener neuropatía y esta neuropatía puede ser una mononeuritis múltiple y pues es importante que se interrode dentro de los síntomas van a tener dolor óseo pero el dolor óseo característicamente va a ser continuo al dolor articular donde está el dolor articular no vamos a encontrar dolor óseo y van a ser huesos largos también y este también está muy asociado a gamapatía monoclonal sobre todo de significado incierto puede ser que hematología también tenga un mejor acercamiento con este grupo de pacientes y aquí pues no estamos muy seguros pero creemos que sí hay una influencia en la patogenia con mutaciones en el inflamosoma este grupo de pacientes pues va a responder muy bien también a inhibidores de interleucina 1 e inhibidores de interleucina 6 el síndrome de fapa pues se llama así por sus características de presentar faringitis fiebre adenticervical y estomatitis aftosa por lo general estas crisis o estos periodos de inflamación van a presentarse cada 4 o 6 semanas aproximadamente y van a tener entre 3 y 6 días de duración pero se pueden acompañar también de dolores articulares mialgia, cefalea fatiga o dermatosis y tienen excelente respuesta a glucocorticoides y a colchicina el síndrome de SAFO es un trastorno en el que vamos a ver sacroilitis o sinovitis de articulaciones pequeñas o grandes con la aparición de pustulosis palmoplantar pueden tener osteitis e hiperostosis que lo característico va a ser que aparezca en la cromio clavicular asociado también a acné o a hidradenitis supurativa se va a acompañar siempre de síntomas sistémicos también la artritis va a ser adyacente a los huesos largos y un 30% de los pacientes van a tener una afectación a articulaciones de la columna como las sacroiliacas o las lumbares y por lo general las lesiones dermatológicas o la pustulosis palmoplantar va a presentarse dos años después del inicio de todos los síntomas pueden tener además algunas dermatosis neutrofílicas como el pioderma gangrenoso o síndrome de suite y responden bastante bien también antiinflamatorios glucocorticoides y metrotexato inhibidores de interleucina 1 o inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa aquí no incluí las deficiencias de mevalonato quinaza ni tampoco la fiebre mediterránea familiar porque esa siempre la estudian o sea siempre está dentro de los temas de medicina interna por esa razón pues no se los incluí imagino que ya anteriormente han tenido una clase de estos dos síndromes por esa razón pues no los vamos a tocar en esta charla entonces al final cómo podemos abordar a un paciente verdad no quise traer una diapositiva muy cargada sino más bien los síntomas claves que ustedes tienen que saber para sospechar la enfermedad pero es muy importante verdad que al momento de hacer el abordaje de un paciente con una enfermedad inmunológica nosotros tengamos el historial familiar verdad no solamente preguntar enfermedades autoinmunes con nombres sino también indagar un poquito acerca de principalmente urticaria o sea si ven algo ustedes en común aquí va a ser el síntoma de piel o sea la urticaria y una vez que identifiquemos pues ahí sí hay que hacer el árbol familiar para determinar si esto puede ser una característica dominante o una característica recesiva o no hay ninguna característica y entonces es una enfermedad compleja cuando interroguemos acerca del motivo de consulta pues primero tenemos que determinar si sí son ataques o son episodios verdad las enfermedades autoinmunes van a tener flares verdad entonces un paciente puede tener un diagnóstico puede tener un tratamiento y a pesar de eso tener síntomas pero la diferencia con una autoinflamatoria va a ser que en los periodos libres de la enfermedad el paciente de verdad no tiene ningún síntoma o sea está completamente asintomático y el inicio de los síntomas va a ser así como responde el sistema inmune o sea abrupto de un momento a otro entonces es muy importante evaluar al paciente también en el periodo intercrítico o sea en el momento en el que pues no tiene ningún síntoma porque ahí vamos a poder identificar realmente si tenemos normalización de los reactantes de fase aguda y algo aquí muy importante yo les pongo entre comillas indagar el historial de infecciones ¿verdad? porque es muy frecuente que un paciente si tiene dolor tiene odinofagia tiene disfagia tiene fiebre tiene una ulcera oral consulte a un médico de primer contacto y pues se le pueda diagnosticar una faringitis una amigdalitis bacteriana y pues bueno fue un episodio aislado pero después tiene otro episodio y va con otro médico y le hacen el mismo diagnóstico entonces hay que hay que cuestionarnos ¿verdad? qué tan frecuente es que una persona consulte cada mes o cada dos meses por una infección bacteriana en vía respiratoria superior ¿verdad? entonces lo que un paciente identifica como una infección puede significar un periodo de inflamación en una enfermedad autoinflamatoria el interrogatorio por aparatos y sistemas y los datos negativos relevantes tienen que ser parte del historial clínico para lograr pues hacer un listado de problemas y los estudios básicos ante la sospecha de un síndrome autoinflamatorio van a ser los reactantes de fase aguda tanto en el periodo o en el episodio como en el momento en el que el paciente no tiene síntomas de todas las autoinflamatorias las únicas que no elevan los reactantes de fase aguda son las mutaciones asociadas al interferón o las interferonopatías pero de ahí toditas toditas nos van a elevar los reactantes de fase aguda en el momento en el momento del episodio entonces para poder hacer este diagnóstico en realidad pues tenemos que tener una alta sospecha ¿verdad? si nosotros no sospechamos en realidad pues se nos van a pasar por alto y tener duda diagnóstica sobre todo en el contexto de un paciente con una enfermedad inmunológica o sea no hay duda este paciente tiene algo inmune pero anticuerpos negativos ¿verdad? si hay anticuerpos negativos y que ese es otro tema porque si el anticuerpo está bien hecho que si se pidió el que era pero una vez el paciente abordado de una forma correcta no logramos tener un diagnóstico que son pacientes con diagnósticos de artritis indiferenciadas o artritis cero negativas pues ahí es el momento de dudar y pensar en un síndrome autoinflamatorio entonces esta paciente fue evaluada en el periodo intercrítico la paciente de nuestro caso clínico y pues tenía un historial de faringoamigdalitis dentro de comillas desde los 19 años ella refería que había acudido en múltiples ocasiones a recibir tratamientos con inyecciones que indagando un poquito en las recetas pues eran inyecciones de ceftraxona con esteroides de exametasona betametasona en algunos casos penicilina algunas veces recibió a Ines y pues sí resolvía incluso recibía cursos cortos de antibiótico porque recibía la dosis del esteroide y no completaba el curso de antibióticos a veces tomaba dos días y ya se sentía bien porque es lo que dura el periodo de inflamación entonces haciendo una línea del tiempo cada mes y medio aproximadamente tenía estos episodios y duraban duraban dos días en el periodo intercrítico sus pruebas inflamatorias pues estaba la velocidad de eritrocimentación en 11 y la proteína C reactiva menor de 2.5 todos los anticuerpos que pedimos inicialmente fueron negativos y la paciente pues fue diagnosticada con un síndrome de FAPA ¿verdad? y actualmente pues tiene un tratamiento con colchicina de .5 miligramos al día y los periodos o los episodios de inflamación se han ido alargando cada vez cada vez más a medida que en los últimos seis meses de la última evaluación pues no tenía ningún episodio ningún episodio reciente entonces en conclusión podemos decir que las enfermedades autoinflamatorias monogénicas también se presentan con inicio en el adulto es importante tener en cuenta que el contexto semiológico va a guiar la secuenciación para buscar la mutación genética aquí no hablé yo de qué prueba vamos a pedir genética en secuenciación porque no podemos únicamente decir bueno esta es una autoinflamatoria que le hagan el genoma ¿verdad? lo que tenemos que hacer es dirigir exactamente hacia cuál cromosoma queremos cuál brazo del cromosoma y qué mutación esperamos y de esa manera pues pedimos la secuenciación en INVEGEM con Rolando Biols podemos guiarnos para para hacer esta secuenciación pero siempre el contexto semiológico nos va a decir cuál vamos a pedir los reactantes de fase aguda siempre van a estar elevados en el episodio pero se van a normalizar en el periodo intercrítico por eso es necesario evaluar al paciente cuando se siente bien también y la duda diagnóstica como les decía siempre será valiosa para detectar estos casos de enfermedad autoinflamatoria aplausos Gracias.